¡Muy buenas, chavales! ¿Qué tal estáis? ¡Bienvenido, Romeo! ¡Capítulo 5! La gente te adora, ¿eh? Empezamos la serie y dije, bueno, un capítulo, dos, tres, digo, hostia, tres capítulos, cuatro, pero vamos por el quinto. Y si la gente te sigue apoyando, habrá sexto, habrá séptimo. Como tú dijiste al principio, que dijiste en varias temporadas. Sí, pero lo dije ahí en plan de broma, como... Pues fíjate que entre broma y broma, al final va a ser verdad. Hoy tenía una sorpresa para ti, pero no ha podido ser. Hoy te iba a presentar a Quiño, porque hay mucha gente que dice que es hijo de Quiño, ¿verdad? Es hijo de Quiño, son clavados, tal. Y queríamos hacer esa comprobación, si era realmente hijo de Quiño, hicieseis fondos juntos, que viese tu parkour, que os conozcáis, pero se ha tenido que ir a Tomelloso hoy. Así que no te lo he podido traer. Pero, tengo otra sorpresa, la cual sí te puedo llevar. Quizás no es tan especial, pero puede que te haga ilusión. Yo veo que tú tienes mucha ropa de línea recta. De hecho, fijaros, chavales, que esta también la tienes firmada por todas las cuales. Tú vienes bien preparado, ¿eh? Entonces, tenemos aquí enfrente el almacén de MRV con todas las ropas de línea recta. Nunca he metido a un suscriptor dentro. ¿Quieres ser el primer suscriptor que entra al almacén con toda la ropa de línea recta? Sí. ¿Sí? Sí. Venga, vamos pa' allá. Se le hace más ilusión eso que lo de Quiño. Es verdad, ¿qué te hace más ilusión? Espérate, espérate. ¿La ropa de línea recta o Quiño? Quiño. Vale, vale, vale. Pero también me emociona mucho, ¿verdad? Soy el primer suscriptor en entrar al almacén de ropa. Claro, porque suscriptores que han conocido a Quiño, muchísimo. Dentro del almacén de ropa y conmigo, nadie. Cero. Así que vamos a ser el primero. ¿Vamos pa' allá? Sí. Bueno, Romeo, estás a punto de entrar al almacén de LR. Decirte, en los vídeos siempre decimos pillad ya la ropa que se agota, tú lo sabes, ¿no? Pero es que es verdad. Entonces, justo hoy hemos recibido algunas camisetas. Sí que es verdad que el almacén no está a reventar. La semana que viene ya sí que habrá de todo, pero cuando veis este vídeo habrá de todo 100%. Gente, vamos a entrar. Mira, pasa. Está aprendido ya la promo antes de entrar. Es verdad, es que si no la dice bien, no entra. Troma de la punta de la segura, LR.com envío 24 horas, pago con tarjeta de crédito, paypal, contrarreembolso. ¡Uh! Venga, está perfecto. Contraseña aceptada. Mira, vente, vente, vente. Mira, aquí tenemos todas las pulseritas. Mira, 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 mira. Las de Lali. Aquí tenemos, mira, sudaderas por aquí. Los postes firmados. ¿Estos son nuevos? ¿Tú lo has visto a estos? No. ¿Estos son nuevos? Ese sí, que no lo he visto nunca. Mira, estas son las camisetas que han llegado justo hoy. Estas son azules marinos, las bicolor. Aquí tenemos todas también. Mira, mira, mira. La bicolor rosita, que está muy bonito también. La roja, verde. Pero mira, por ejemplo, los pantones cortos. Fíjate. No hay ni uno. Está todo vendido. Ni uno, eh. No, pero cuando veis este vídeo habrá pantalón. De hecho, estaréis viendo en pantalla todos los productos que hay disponibles. Os digo lo de siempre. Si no lo pide ya, se agotan. Así que si está en pantalla y lo está viendo disponible, haz tu vídeo ya de ya. Entonces, y yo tengo una pregunta. Porque tengo otra sorpresa para ti. No era venir y que vieses esto. Te voy a regalar una camiseta de línea recta. ¿Qué? Entonces, como hay niños, solamente hay la dorada. ¿Te gusta la dorada, bicolor? Me encanta. ¿Qué talla? ¿Qué es la 11, 12, la 9, 10? Eh, 9, 10. Pues esto es para ti. ¡Oh, me encanta! Mamadísimo. Toma. Dios, Romeo, ¿cómo se nota? El quinto capítulo ya. Sí, sí, para el capítulo de 10 toma fuerte mi quimio ya. Hostia, qué chula. ¡Me encanta! Está chulísima. Con la garra. Romeo, me encantaría darte un pantrón a juego, pero es que ya has visto la estantería que está literalmente vacía. Entonces, te puedo compensar porque mucha gente dice, haz las pulseras más pequeñas, mirad, Romeo, ¿dónde las tiene? En el tobillo. Y tiene las del ER, pero le faltan las del Alien. Así que cógelas tú mismo, pa' ti. ¿Una de cada? Las que tú quieras. Bufe libre. ¡Bien! Para el otro pie, Romeo. Claro, así va a fuego. La rosa me encanta, es mi favorita. Es tan chulísima. Ya tienes todas, ¿no? Me encantan. A ver, Romeo, dime la contraseña. ¿La contraseña para entrar cuál era? Ponga el segura LR, pongo con envío 24 horas, pago tarjeta de crédito para ir para el contrareembolso. ¡Qué máquina! Bueno, vamos. ¿Vamos a estrenarlo, no? Es tan chulísima. Ahora salto el doble. Vaya pedazo de tobillos LR. Vale, ahora sí que sí comienza realmente el capítulo 5. El capítulo consiste... Claro, porque yo a Romeo lo traigo para grabar, pero nunca le digo qué es lo que vamos a hacer. Te voy a preparar para el próximo Ninja Warrior. ¿Conoces el programa? O sea, de lo que va, que es como que vas escalando, pruebas físicas... ¿Sí? Por eso estamos aquí, que es un parque de barras. Te voy a poner diferentes ejercicios. Quiero comprobar porque tú en las paredes te enganchas bien, las subes. Creo que estás fuerte. Pero aquí no hay pared. Esto es tu propio cuerpo, tu propio peso. Antes de hacer cualquier ejercicio, te pregunto. ¿Sabes lo que es una dominada? Sí. ¿Tú puedes hacer dominada? Sí. O sea, con 10 años haces dominada. Pues 10 años es bastante, pues dominada con 9, con 8... Con menos años también. De amor, tú que tienes 20 y pico... Sí, yo también. ¿Cuántas deberías hacer mi novia, entonces? Eh... A ver, tu novia... En plan, ¿eh? ¿Cómo lo digo para no quedar mal? ¿Cuántas me hago yo, Romeo? Cero. Bueno, por lo menos sin cero. No es que hagas una dominada, es que haces dominadas en general. Porque yo creo que las pruebas de Ninja Warrior que te voy a poner las vas a poder hacer. Vamos a ir de forma progresiva. Vamos a calentar bien y a ver hasta qué nivel puedes llegar, ¿vale? Vale, Romeo, el primer ejercicio va a ser el siguiente. ¿Ves esta escalera de aquí arriba, ¿no? Vamos a empezar que cruces la mitad de la escalera. Es decir, vas a subir por aquí porque yo llego saltando, pero tú eres más chiquitillo. Hombre, si ya casaste de arriba me quedo loco. Te vas a enganchar en lo negro y vas a llegar hasta tocar lo rojo. Este es el nivel 1. Oye, es muy fácil, ¿eh? Bueno, está muy bien, ha tocado. De hecho, yo pensaba que lo iba a hacer así, mira. Pues aquí va a saltar y hacía uno, otro, pero es que ha hecho muy bien. O sea, el nivel 1 muy fácil. Pues el nivel 2 va a ser que lo hagas entero hasta el final. Encima, va a ser difícil porque tienes esto rojo en medio que lo que vas a tener que hacer es desde aquí, llegar hasta aquí. Y esto es largo. Yo tengo los brazos largos, pero él es más chiquitillo. Entonces, los rojos resbalan, no sé si lo va a hacer por ahí, si lo va a pasar entero. ¿Te das capaz de hacer el nivel 2? Sí, facilísimo, minúsculo. ¿Ves lo vamos? Facilísimo, minúsculo. Vale, vale, vale. ¡Ostia! ¡María! ¡Ostia! Paso de los negros sin tocar los rojos al siguiente. O sea, que mi brazo vale. Pero mira, levanta tu brazo. Levanta. O sea, mirad todo lo que le saco. También decidirás que estamos en pleno verano en Almería y las barras resbalan un montón. Con el sudado de las manos y eso, les bala que te cagas, ¿eh? Y no hemos tenido magnesio ni nada, casi un fallo. Pero bueno, yo creo que si hubiese un Ninja Warrior Jr., tú deberías de participar. Que vamos a entrenarte por si acaso algún día surge el programa y tú ya estás preparado. Y vas con tu nueva camiseta ahí representando. Bueno, yo tengo curiosidad de ver a mi novia en el Ninja Warrior. ¿A que estaría guay? Y la Paola ahí, sin hacer nada y de repente dice, ¡Paola! Y empieza la portaleta. ¿Te imaginas? A mí mismo está entrenando en secreto y algún día nos sorprenda a todos. A ver, cuélgate de la barra, cuélgate, cuélgate. No puedo colgarme. Cuélgate. Dominada, no. Mira, de arriba, de arriba. Todo lo que has de colgada. Mira, te cuelga, recta, recta. Vale, cuélgate y levanta los pies. ¡Olé! Pues sí, fíjate que bien lo haces. He ganado una dominada como el Romeo. Romeo enseñando calistenia a mi novia. Esto es increíble. Dale, dale. Bueno, esto con un poco de entrenamiento se consigue, ¿eh? Esto es mucho para ti, Romeo, o no sé. O quizás. ¡Anda! ¡Eh, ha hecho la plancha! Espera, que me resbalo. ¿Perdón? ¿Cómo que perdón? Acabo de hacer una plancha en la barra. No, que la has hecho y te has bajado, no sé por qué, pero te has hecho una plancha. Romeo, ¿tú sabes la de años que tardé yo en poder subirme una barra? A ver, sube, súbetelo, súbetelo. Ya te lo tienes, ya lo tienes. Listo. Vamos a subirte el nivel. O sea, haciendo una plancha. Nivel 3. Vamos a ponerte aunque sea 5 niveles. De momento, los dos niveles, los dos superados. Ah, pues el tercero. Ya tiene cara de circunstancia en plan. Uy, uy, no quiero fallar. Romeo, ¿estás listo para el nivel 3? Sí, pero como eso va resbalado, bastante. Déjame enfriar la mano un poco, ¿vale? ¿Quieres descansar? Sí. Ah, descansar es hacer precios. Las manos no lo utilizo casi nada. Qué tío. Vale, vale, sí. Descansa las manos haciendo precios. Sin manos. Qué difícil me parece lo que acabas de hacer, la verdad, ¿eh? Bueno, que Romeo haga un par de precios y le pongo el nivel 3. Que el nivel 3, yo creo que es bastante complicado, ¿eh? Te explico el nivel 3. ¿Ves esta escalera de aquí arriba? Pues quiero que te enganches y vayas subiendo la escalera. Saltas aquí, ¿vale? Sube. Y bajas. Como esto está alto, yo te voy a levantar, ¿vale? ¿Estás listo? Sí. Dos y tres. Hostia, qué poco pesas, tío. Suelta, suelta media. ¿Te suelto? De una, de una. Esto está muy alto, Romeo. Romeo, que está muy alto. La escalera, la escalera. La escalera para abajo. ¿Ya te he colgado? Acabo de hacer el nivel 9, yo creo. Yo he rayado porque está alto. Me da cosas que se caiga y se pone a hacer planchas así, espalda al suelo. Vale, Romeo, pues tengo un nivel 4 para ti. Mira, nivel 4. Está engancha aquí, ¿vale? De aquí a aquí, ¿ok? Paso de aquí. ¿Me ha quedado claro? Aquí, lo bueno y lo malo a la vez, o sea, lo interesante pero lo difícil, es que ya de primeras tiene que pasar la lanzada grande. Y es que lo peor es que esta parte es la que más resbala y ya voy con las manos ahí reparándome. Romeo, lo haces todo. Tú debes complicarte la vida un poco. ¡No! Nivel 4 para Romeo. Este nivel ya es muy chungo. Sé que lo va a dar todo, pero no sé si lo va a conseguir. Porque luego al llegar ahí tiene que girarse para atrás. Es complicado. 1, 2 y 3. Vale. Sigue, sigue, sigue. Cuanto más rápido vayan, menos estamos cansados. A ver cómo se ve. ¡Hala, tío! Vale, que lo haces, lo haces, llega hasta el final. Ahora, dame la vuelta. ¡Lanzada para... ¡Hala! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! Mira su cara, normal. Pero yo pensaba que había sido límite. Y lo estoy celebrando en plan, Dios, lo ha hecho. Y lo último que me esperaba era que Romeo dijera. Ah, pues no era tanto. Quiero, chavales, que os deis cuenta cómo la lanzada grande ha cogido la técnica de balancearse para poder estirar el brazo. Lo ha hecho perfecto. Claro, es que yo, hasta que los brazos más largos y los manos más grandes, para mí esto es mucho más difícil que para él. Pero fijaros cómo ha hecho el nivel 4. Este es un nivel 4. Venga, ponme otro más complicado. ¿Quieres uno complicado? Vamos a dejarte el nivel 5. Y si lo superas, te pongo el 6, que va a ser ya. Vamos, ¿pa' que falles? Los intentaré superar todos. Porque esto, chavales, recordaros que si queréis que la serie con Romeo continúe, en el que cae un capítulo sexto, necesitamos 20.000 likes. Si no llegamos, la serie termina. Dijimos que esta serie sería infinita siempre que la apoyéis. Necesitamos 20.000 likes. Romeo, si quieres pedir ayuda a la audiencia. Venga, por favor, que yo estoy viendo los comentarios y a todo el mundo le gusta. Que sois unos cracks, por favor, apoyadlo. Que vamos a hacer más series, vamos a hacer más capítulos y más de todo. Cada vez que cumplimos los me gusta, yo llamo a Romeo y digo, Romeo, hemos llegado a los me gusta. Otro capítulo. Poco a poco iremos a sitios diferentes y se va el día espartísimo y nos lo vamos a pasar genial. Así que ya sabes. ¿Y qué tenéis que hacer aparte de dejar el me gusta? Suscribirse y activar la campanita para no perderte ninguno de sus vídeos. Y ahora, mientras has hecho aquí la promo, ya has descansado. Así que estás preparado para el nivel 5. ¡Sí! Romeo, chavales, os presento el nivel 5. No te lo voy a explicar, lo voy a hacer. Y tú lo ves y lo imitas. Empiezas aquí de pie. Entonces, de aquí pasas aquí. ¿Vale? ¿Sabes qué es lo que pasa? Que como me he abierto... Uy, me he abierto el caño llegando allí. Entonces, no me quería enganchar porque me estaba haciendo daño y estaba intentando engancharme así. Es un reto complicado. Me he abierto el caño, pero quería terminarlo porque imagínate que pongo yo el nivel 5 y ni yo lo puedo cumplir. Y claro, me había hecho daño, pero imagínate que le ponga a Romeo un nivel 5, el cual ni yo lo hago. Este es un reto que hay personas de parkour que no lo consiguen. Este reto es duro. Romeo, antes de hacerlo, ¿quieres que lo vas a hacer? Sí. ¿Sí? Bueno, creo que me voy a quedar por aquí a la mitad. Las barras de estar tan calientes. Yo no me esperaba abrirme un caño en esto porque ya hago travesías más largas y las manos me aguantan. Pero del calor que hace, resbala y te haces polvo. Vale, Romeo, ¿estás preparado para el nivel 5? A mí me ha dicho, dentro de cámara y fuera de cámara, que lo va a hacer. Su padre ha mirado, Romeo se lo ha explicado y el padre ha dicho, no te lo haces. Y se ha ido. Pues cuando queda, Romeo, todo tuyo. Vale, vas bien. Pusa los pies en la columna. Eso es. Perfecto. La técnica es muy bien. Muy bien, muy bien. Hostia, ese desnivel es muy grande, ¿eh? Pusa los pies. Tienes que hacer como una dominada, entonces. Dios. Vale, vale, vale. Listo, listo, Romeo, va bien, va bien. Sigue, sigue, lo tienes, lo tienes. Abre el cambio y abre. Esto es muy complicado. Usa los pies en la columna. Los pies en la columna. Avanza, avanza, avanza. Con las manos. Mira, 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 mi papá lo da más bonito. Adelante, en lo negro. Ay, que se cae, que se cae, que se cae. No, 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 que se. Ya me ha ayudado tú, eso no lo hagas. Ya me ha abierto un callo. Mira como yo, en plan versión mini. Un mini callo. Vale, descansa, Romeo, escúchame. Un truquito. Mira, mira. Cuando llegues aquí, te va a enganchar la vertical esta de aquí, esta más cerca. Yo es que no me he dado cuenta, pero claro. Para Romeo hacer el cambio de aquí a ahí, eso es enorme. Tiene que hacer como una plancha. Y es muy duro. Si quieres, Romeo, lo que hacemos es que empieces desde aquí. A ver si eres capaz de hacer el nivel 5 en dos partes. Antes. ¿Lo quieres entero? Sí. Estás triste, pues vale, vale, como tú quieras. Vale, vale. Rallado. Hemos estado un rato fuera de cámara discutiendo porque le he dicho a Romeo que si ya le duele la mano y lo va a hacer entero. Te salas de tristeza. He dicho que hay una solución intermedia y es que empiece donde ha fallado y yo le ayudo un poco. Yo quiero de caquita, pero es que me voy a reventar. No, porque si te abren la mano entre que se te cura el callo y tal, va a ser más tiempo si grabas capítulos. Entonces es mejor que no te hagas mucho daño, ¿vale? Romeo quiere hacerlo entero. Yo le recomiendo que haga la mitad y con mi ayuda, ¿vale? Venga, vamos. ¿No? ¿Te suelto? Vale, vale, vale. Es un callo minúsculo, Romeo. Romeo, el capítulo de Ninja Warrior lo vamos a dejar aquí porque ya... No te pongas triste. Y con el 5. Nada, pobrecito, o sea, ha dado lo máximo, pero yo, por ejemplo, ahora mismo, si tuviese que repetir el reto entero me haría pedazos porque es un callo muy abierto. Cuando te enganchas en la barra, ese roce, es horrible. Míralo, míralo. Míralo, míralo. Si se le ve. Yo te digo, bro, te ha salido un callo, ha dado lo máximo, estoy muy orgulloso de ti. Yo creo que a los 20.000 me gustas te lo has ganado porque has fallado porque te has hecho daño. Porque yo creo que físicamente podías seguir. De hecho, él estaba un poco triste porque me decía, ahora es que no estoy cansado, lo puedo hacer entero. Y yo le decía, Romeo, el callo te va a doler, no quiero que se te abra la mano. Habrá más capítulos si la gente lo apoya. Y de hecho, tú tienes Instagram ahora y todo. ¿Cómo es tu Instagram? Romeo barra baja Miraya. Así que recordad que tenéis nuestro Instagram en la descripción. Romeo barra baja Miraya. Alessio LR. La gran cámara Paola M. Gil. Le está dando un golpe de calor. Si nada, Romeo, ¿cómo te lo has pasado? Muy bien. Sé que está un poco decaído por no haberlo conseguido. Pero escúchame, que lo que has hecho tiene un meritazo, de verdad te lo digo. Chavales, los que hayáis llegado hasta aquí, poned por comentarios qué os ha parecido el Ninja Warrior de Romeo. Poned los comentarios bonitos porque él está rayado. Se piensa que lo ha hecho regular porque ha fallado. Y decirle que no es así, que es un máquina, que queréis más capítulos. Quédale a los comentarios del vídeo. Y la tristeza se le acabe. Más y más por los chavales que se lo ha ganado. Así que sí, un abrazo muy fuerte y Romeo nos vemos en el próximo capítulo en caso que la gente la ponga. Un saludo a mi amigo Hugo Plata. Adiós.